hola a todos bienvenidos a mamá h bienvenidos a mi canal hoy os traigo un unboxing de h&m he cogido cositas para los niños algunas cosas estaban en rebajas otras no es que las necesitaba y las he cogido en h&m os cuento no es por criticar pero yo como siempre os digo la verdad toda verdad y nada más que la verdad lo cogido en h&m lo cogido en h&m por internet pedido online en la tienda y lo cogido de h&m porque la ropa de kiavi me gusta que ave me gustan sus diseños y tal pero luego la ropa de kiavi da muy poca talla le coges la ropa que le cogí el año pasado a ahmed de que era la talla ese ya de mayores se le ha quedado pequeña está pequeña y en cambio la ropa de h&m que es para niños de de 13 14 años le está que le cogí el año pasado el anterior y esa la está le está las camisetas les también los pantalones les también así es que he cogido el h&m y luego otra cosa es que la ropa de h&m tiene muy buena calidad y en cambio la de kiavi pues a dan casi todos los pantalones los tiene con agujeros ha salido la verdad es que está ahí estoy bastante descontenta de la de de la de kiavi pero bueno comentario reseña que os cuento lo cogido h&m en lo miren carrefour pero en carrefour es que tienen muy pocos muy pocos diseños así es que lo he cogido de h&m vosotros me podéis decir ahí en la cajita de comentario donde cogí la ropa que os parece comentarme y así pues diciéndonoslo unos a otros pues podemos mirar y comparar os lo voy a ir enseñando tengo a un súper ayudante aquí que me va a ayudar a sacar toda la ropa y que me va a ayudar en todo me ha venido en dos paquetes porque alguna de las cosas no las tenían en una de las tiendas o en uno de los almacenes y me ha venido en dos paquetes me ha tardado dos días así es que súper contenta ahí está mi ayudante intentando el paquete que no puede madre mía y aquí está la primera cosita sólo viene una cosita en este pues viene esto que lo voy a abrir una es este súper vestido fresquito para isa es de algodón es de algodón es fresquito es de unicornio y para estos días de calorazo pues muy bien le he cogido la talla 6 8 para que le dure porque es que ahí se está creciendo aún de una forma y me ha costado 3 euros 2 con 99 está súper bien de precio y eso que es de tela fresquita para que para pasar estos calores de verano y lo otro que venía en el paquete que venía en el paquete chiquitito que ha venido hoy es este este pantalón corto pantalón cierto corto de color kaki es de la talla 10 11 me ha costado me ha costado 6 euros así perdón por el ruido pero está abriendo el otro me ha costado 9 99 es de como de puño de esto de arriba esto sirve que hay algunos que es que son de pega estos sirven son de los de verdad es para adam talla 10 11 y son de tela de como de sudadera telita fresquita y está súper bien este es el momento calcetín como dice adam estos son paraísas son tobilleros a ver si puedo mira estoy bien abierto y vienen de distintos colores con distintos dibujitos y para tener bien de colores colores vistosos es de la talla 28 30 son grandecitos puestos me parece muy grande para isla pero bueno son una talla 30 muy grande ella gasta la 39 de pie pero estos son súper enormes estos me han costado espera que lo miro aquí en el papelito estos han sido 8 99 porque vienen viene un par dos pares tres pares cuatro pares cinco pares seis pares siete pares así es que está muy bien siete pares cada uno sí luego este es para creo que es el de acné creo creo estas son muy grandes así consigo abrirlo pues no estos son los de adam de la 34 a la 36 y son así con rayitas otros lisos otros con más rayitas otros con rayas más rayas vaya raya más rayas y lo bueno es supuestamente que viene por algún lado viene el número y así no me confundo a la hora de clasificarlos estos creo que eran también había unos que eran 8 99 y otro que eran 7 99 no sé cuáles y estos a ver a ver estos son 11 padres son muchísimos estos son de la talla 37 39 estos son también tobilleros y son de distinto color y así los distingo porque es que si no si los compro todos iguales luego les voy a les voy me voy confundiendo le voy metiendo a cada uno un color y estos también eran 8 99 o 9 99 así es que muy bien otra cosita hoy esto qué bonito es tan colorido era este vestido tan bonito también da isa también talla 6 8 es precioso me encantó cuando lo vi me encantó yo le cojo el de unicornios y este y es también era por 3 euros así es que súper bien y muy bonito por detrás pues lo mismo de colorines está es de de tela fresquita y es muy bonito lo dejamos por ahí a ver qué más tenemos momento vestido otro vestido otro vestidito también fresquito con mariposas estos los atrás que me acabo de darla de dar cuenta esto los da lo de adelante con maripositas con las rayitas tan bonitas y típicas del verano y es la talla 6 8 y también me costó 33 33 euritos así es que muy bien y muy barato a ver esto que es que es que lo que es esto una camiseta una camiseta era un pantalón corto un momento pantalón momento pantalón este es de la talla 10 11 también para adam es azul marino aunque parece muy oscuro pero se ve aquí azul marino a mí me lo parece negro pero aquí en la cámara sale sale azul marino este también me costó a ver que lo mire aquí pantalón corto 999 este 999 es de es como el otro de de la cintura de puño esto sirve esto se puede coger que es fundamental tiene en los bolsillos a los lados y estelita eso estelita sudadera pero sudadera finita no sudadera gorda así es que muy bien por ahí dejamos eso momento camiseta momento camisetas estas camisetas es por eso tiene todavía las del h&m que les compré hace dos años y les también y las que le compré del kiavi del año pasado él están pequeñas así es que le he comprado estas para que tenga de quita y pon porque si no pues nos quedamos sin camiseta es de la talla es de la talla de la 13 14 en la 165 en centímetros y es así de bonita es un color como verdecito grisáceo y es muy bonita con el tema aquí videojuego y es muy bonita es fresquita y muy bonita para él luego viene eran tres por 17 con 99 viene esta que es color la talla me 13 14 13 14 es en color mostaza aunque aquí no se ve muy bien pero es color mostaza estamos con la lámpara porque tenemos las persianas bajadas por el calor o hace un poco de calor y es color mostaza con este dibujo de game y es la talla eso la talla 13 14 168 y es muy fresquita y muy bonita tiene un color muy bonito otra camiseta de la talla 13 14 también también 13 14 y esta que es tiene aquí abajo esa 10 y dimensión 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 como otra dimensión otra dimensión pero pero hay puesto y ese también de la 13 14 es común era ponía rosa palo pero yo lo veo más beige que rosa palo no veis como el coche si también es de siete plazas momento pijama momento pijama el pijama era o lo voy a decir 17 con 99 y viene el pantalón azul es de la talla 13 14 porque estará a mes es la talla 14 viene con el logo de playstation ahí super gamer y la camiseta a ver que me la pone el ayudante ayudante conmela por favor del cuadrado triángulo x y círculo de playstation también es negra con el que parece más corta porque de la talla 13 14 porque no lo hemos estirado del todo como todo como todo de la talla 13 14 como la talla de mi hermano sí y es esto el pijama el azul y el negro viene así completito ese es súper finito muy muy bien para estos calores de este verano que tenemos momento pantalón y ahí está talla 13 14 como el de adam que les he cogido iguales en color kaki de la tela de sudadera finita con el con en la cintura de puño con esto que sirve y es la talla 13 14 y este me ha costado también 8 con 99 así es que muy bien todo toda la compra y esta es toda la ropita que hemos comprado esta ropita todo todo ello me ha costado 83 con algo y 80 tiempo en algo y la verdad es que está súper bien y este ha sido el pedido el unboxing que os traía estoy aquí sudando la gota gorda del calor que hace tito roja madre mía y encima con la luz porque tengo las presiones bajadas que no vemos ni torta porque hace un calorazo que no veas pero bueno después de este apunte de como siempre de la foto y el parte meteorológico este ha sido el unboxing estoy súper contenta porque ha venido todo yo creía que había eliminado el vestido de mariposas y al final no lo eliminado y bueno pues así tiene otro vestido más que de esto que te pones que te equipo que pones quitas quitas pones y al final no sabes que quita ni que pones pero bueno estoy súper contenta es muy buen precio buena calidad así es que espero que os haya gustado y que dan un like suscribiros y suscribiros ponerme ahí en los comentarios si os gusta o si no y donde compréis vosotros espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos adiós que os haya gustado y nos vemos en los próximos videos y nos vemos en los próximos videos y y y y y